Te muestro como desbloquear el bootloader de tu Xiaomi Redmi Note 7 Vamos con la intro y comenzamos Hola que tal amigos y amigas de Youtube Como estas? Estamos aqui con este nuevo video Donde vamos a desbloquear el bootloader del Xiaomi Redmi Note 7 Antes de que hagas todo lo que tienes que hacer Haz un respaldo de toda la información Porque posteriormente si haces tu esto Toda tu información se va a borrar Lo que tenemos que hacer después de haber hecho un respaldo Es irnos a cerca del teléfono en la parte de configuración Y de ahí vamos a buscar donde dice versión MIUI Ahí vamos a pulsar varias veces Aquí ya lo estamos, mira aquí voy a regresar para que veas bien Ya nos vamos a cerca del dispositivo del teléfono Mejor dicho le damos varios toques a versión MIUI Y ahí como puedes ver estoy activando el modo programador O el modo de desarrollo como le llaman en otros móviles Una vez hecho eso nos salimos de ahí Vamos a buscar el apartado que dice Sistema y dispositivo Ese es el que vamos a buscar Y de ahí vamos a avanzar un poco más abajo Donde vamos a encontrar otra opción Otro apartado que se llama ajustes adicionales Una vez ahí lo que vamos a hacer es irnos a opciones de desarrollador Ahí le dimos un toque Nada más que aquí me equivoqué Me fui a otro lado Vamos a darle opciones de desarrollador De ahí vamos a darle un toque en desbloqueo OEM Si tu equipo tiene patrón de desbloqueo Simplemente se lo pones Si no pues puedes brincarte ese paso Una vez que ya está activado desbloqueo OEM También vamos a activar la depuración USB Esas dos opciones vamos a activarla Y aquí mismo vas a ver Acá hay una sección que dice Estado de mi desbloqueo Así como lo estás viendo en pantalla Vamos a darle un toque Y con eso tú vas a ver Si tu equipo está bloqueado o desbloqueado Aquí como podemos ver El equipo está bloqueado Dice ahí teléfono asegurado Y ahí nos muestra el por qué bloquear los dispositivos Y nos ponen algunas razones Y si tú quieres desbloquear el dispositivo Bueno pues tienes que seguir esos pasos Que te indica en pantalla al pie de la letra Debemos desactivar el wifi Activar los datos para poder activar la cuenta Una vez que ya hiciste eso Vamos a apagar el teléfono Vamos a presionar volumen abajo Más el botón de encendido Esto para qué? Para entrar en el modo fastboot Así es como tiene que aparecer Va a aparecer ese conejito Arreglando ese androide Que está ahí todo destartalado Vamos a conectar simplemente Nuestro cable de datos Ok? Lo conectamos Este cable de datos va a ir a la computadora Ya que este método Es por computadora No hay métodos abreviados Ni trucos Ni que solo por el equipo No, nada de eso Todo es por computadora Así que debes de conseguirte una computadora Pedirle prestado al hermano mayor Al primo, al papá Al hermano, a la hermana, etcétera Una vez que ya estamos en la computadora Vamos a acceder a esta página Que te voy a dejar aquí abajo En la descripción de este video Esta página nos va a llevar A poder descargar un software Con el cual vamos a desbloquear El bootloader Aquí nos muestra Pues el contenido en inglés De hecho a mí me apareció así Si te aparece aquí en otro idioma Bueno, no hay problema Descargamos ese archivo Que viene ahí Donde dice Download Add me unlock Y vamos a seguir Esos pasos que aparecen Allí abajo Donde lo que tenemos que hacer Es Pues ya Entrar en el modo fastboot Que es ya lo que hicimos Conectar el equipo A la computadora Que es lo que vamos a hacer Y bueno pues De aquí vamos a ejecutar La aplicación Aquí hemos descompactado El archivo que bajamos Todos estos archivos Trae Y el ejecutable Que vamos a ejecutar Valga la redundancia Es este del icono Naranja Nos va a aparecer Este disclaimer Donde nos marca Algunas advertencias Antes de lo que vamos a hacer Vamos a poner En riesgo Nuestro móvil Pueden borrarse datos Etcétera Una vez que ya Pusiste tus datos Porque hay que registrarse Nos va a aparecer Este contenido en pantalla Simplemente vamos a conectar Nuestro móvil A la computadora Ahí aparece ya Phone Connected Simplemente aparece Esta advertencia De Unlock With Erase Your Data Es decir Este desbloqueo Va a borrar Todos tus datos De usuario Por eso te dije Al inicio del video O antes de que hagas Este proceso Es imperativo Que hagas un respaldo De toda tu información Porque después de presionar Este botoncito Unlock Y después nos muestra Aquí otra advertencia De que este teléfono Se va a borrar Por completo Y le damos otra vez Unlock Esperamos a que termine El contador Lo presionamos otra vez Y listo Aquí va a comenzar Este porcentaje Simplemente esperamos No hay que hacerle nada Te recomiendo Que tengas El 100% En la batería O más del 50% Para que no se te apague No salgan cosas raras No te suceda algo extraño Y así ya aparece Esta pantalla Dice Unlock it successfully Y simplemente Le vas a poner Darle un toque O un clic En el botoncito Dice reboot phone Ahí ya deben de aparecer Esas tres palomitas Donde dice Verify Device Unlocking Y done Todo esto debe de estar Así En verde En caso de que salga Algún mensaje Tal vez tenga que esperar X días Para que los chicos de Xiaomi Desbloqueen tu dispositivo Bueno pues vamos a Ya estamos aquí Reiniciando el dispositivo Va a tardar ahí un rato Aquí tuve que ponerle Un poco de pausa Al video Esto para Pues no ser Tan largo No ser repetitivo Ya que esa pantalla Es la que aparece Simplemente esperamos Nos va a aparecer Los ajustes Así como Cuando reinicias El equipo de fábrica Tienes que configurarlo De nuevo Aquí ya lo Vamos a Bueno vamos a ponerle Un poco de pausa No me voy a adelantar Bien Aquí ya Lo configuramos Nos brincamos Todos esos pasos De inicio Nos vamos a ir A la parte de configuración Ya estamos aquí En la configuración Nos vamos en En la sección De sistema Y dispositivo Ok Está aquí Ajustes adicionales Buscamos aquí Las opciones De desarrollador Buscamos aquí El estado De mi desbloqueo Y así es como Debe aparecer Una vez que tu equipo Ya esté desbloqueado Esa es la apariencia Que tiene Ya el bootloader Está libre Ya le puedes instalar Las ROMs El Team El Team Recovery Y todas esas cosas Más Bueno Este video Aquí se queda Simplemente es para Mostrarte Cómo desbloquear El bootloader Del Redmi Note 7 De una forma segura Eso sí Debes de seguir Todos los pasos Al pie de la letra Si haces algo extraño Algo adicional Bueno Nosotros Pues nos deslindamos De todas Esas fallas Ok Espero que te haya gustado Este video Si tienes dudas Comentarios Hazlos aquí abajo En el cajón De los comentarios Espero que tengas Un excelente día Si eres nuevo Pues que esperas Suscríbete al canal Dale un toque En la campanita Para que recibas Las notificaciones De cada vez Que voy subiendo Un nuevo video Todos los días Estoy subiendo Videos nuevos De diferentes temáticas Diferentes cosas Tanto para la plataforma iOS Como la plataforma Android Que tengas Bonito día Nos vemos Hasta la próxima Gracias por ver este video Bye